En cuanto al panorama estatal, recordemos que estamos en semáforo verde, tenemos personas estudiadas en el estado con corte al día de hoy de trescientas cinco mil ciento setenta, casos confirmados acumulados sesenta y siete mil quinientos setenta y nueve, lamentables defunciones cinco mil doscientas cincuenta y siete y casos confirmados activos, como podemos ver en el pico, ya estamos también al igual que el panorama nacional con un franco descenso en esta semana epidemiológica número diez y tenemos ciento noventa y siete casos confirmados activos.